Nada, primero tiene que ser la federación que apoye, ¿no? Porque no se cambian los partidos. Entonces, le dan por ahí más prioridad a Liga MX que a la Copa Libertadores. Lo que pasa es que nosotros pedimos cambio de partido también. Cuando venimos de Corintia, jugar con Monterrey el día domingo, y ellos dicen que no pueden. Y al otro día se para el torneo 15 días. Entonces, creo que la federación tiene que hacer algo para apoyar a los que están en CONCACAF y a los que están en Libertadores para correr los partidos de fin de semana para poder acomodarlos. Yo creo que tiene que ser un pedido de la federación, o para los equipos que juegan internacionalmente, correr los partidos de sábado o domingo. Nada más. Eso es lo único que se pide. Nada más. No se pide que no jueguen o que jueguen un lunes, martes. Sino tratar de correrlo un día para que pase lo mismo, ¿no? El otro día Toluca con América, el segundo tiempo no podía. Y ayer Toluca, el segundo tiempo se fundió. Nosotros sabíamos que iba a ser así. Pero es bueno para todos, no para nosotros solos, sino para todos los equipos. Que le den prioridad a correr un día, nada más. Un día de descanso para los jugadores es fundamental. Yo creo que es igualdad de condiciones.